No le doy a Oma, no a Medeo, me baño a Ola, te sigo. No le doy a Oma, no a Medeo, me baño a Ola, te sigo. No le doy a Oma, no a Medeo, me baño a Ola, te sigo. No le doy a Oma, no a Medeo, me baño a Ola, te sigo. No le doy a Oma, no a Medeo, me baño a Ola, te sigo. No le doy a Oma, no a Medeo, me baño a Ola, te sigo. No le doy a Oma, no a Medeo, me baño a Ola, te sigo. No le doy a Ola, te sigo. No le doy a Oma, no a Medeo, me baño a Ola, te sigo. No le doy a Oma, no a Medeo, me baño a Ola, te sigo. No le doy 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 a Ola, te sigo. Un cachillo chupo, a ta dos chupo, a ta vi un chupo chan Fifiya, 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 que deva le kode mena ma Un niño chupo, la vi un chupo, na dos chupo chan Fifiya, 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 que deva le kode mena ma Neopoma, propiona un peyema de sioma Fifiya, 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 que deva le kode mena ma Neopoma, propiona un peyema de sioma E de ni na gao, que bala o meu chodoá E de ni na da vi un chodoá Que deva le kode mena ma E de ni fofo, que deva le kode mena ma Un niño chupo, la vi un chodoá Neopoma, propiona un peyema de sioma Neopoma, propiona un peyema de sioma Neopoma, propiona un peyema de sioma Le ole guaya o marroa meteo Le baño a ola que sioma Neopoma, propiona un peyema de sioma Fifiya, 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 que deva le kode mena ma Neopoma, propiona un peyema de sioma Fifiya, 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 que deva le kode mena ma Neopoma, propiona un peyema de sioma Fifiya, 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 que deva le kode mena ma Un niño chupo, la vi un chupo, la gruche chupo Il y a le bonheur, on a tous les amis, il fait ce sol Il y a le mal, on devient solitaire Un yo yo chupo, le ole toya, oh madame de dieu Neopoma, propiona un peyema de sioma Fifiya, 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 fif